¡Ay, qué fue! ¡Gyobanotti! ¿A dónde me metí? ¡Ay, bienvenido con hipocresía, mi amor! Pasé de entrevistar a Petro a recibir a Carlos Vargas. ¡Ay! ¡No! ¡No! Lo primero que hicimos fue un guiso. De papaya. No, señor. Entonces acá tenemos un guiso que tiene... ¡Gyobano tiene un plato, ¿viste? ¡Ay, bueno! ¡Vamos! 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 ¡Échelo ahí! ¡No, no, no! ¡Echese el guiso! ¡Echese el guiso! ¿Entonces el guiso dónde? ¡Ahí! ¡Rígate en ese envase! ¡Ay! ¡Si yo me como esos canibalismos, no! ¡Quieto, hombre! ¡A ver! Bueno, tenemos entonces, licuando el guiso y en el mismo sartén... ¡No está licuando calero! ¿De hecho sal al gusto? ¡Ya le echó! ¡Con el tema de la carne molida! ¡Y al guiso, véanlo! Cuando la pones en la sartén... ¿Toca dorar la carne? ¡Nuestra salsa! ¡Hay que dorar un poquito la carne! ¡Dorar! 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 ¡Presiento que a mí me pusieron oficio acá para que no interviniera allá! ¡Claro! ¡Presiento de pronto, sí! ¡Lo correcto! ¡Muy bueno! ¡Ya te estás adaptando al programa! ¡Eres muy rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡La cogiste de una! ¡A ver! ¡Bueno! Bueno, ¿y aquí qué? ¡Ahí se quedan 15 minuticos dándole concentrado! ¡Concentrado! ¡Concentrado! ¡Ahora sí! ¡Ahorita sí vas a explicar! ¡Ahora! Pero mire, una pregunta que puede parecer estúpida, pero no. El plátano como verde, pintón, maduro... La idea es que esté entre pintón y maduro. No, no, por tu darme la razón. Entonces... Mírame... Es personal. Acá... Uy, no, no, no. Cuidado con el cuchillo porque me le quita el filo. ¡Oiga, se baila! ¡Oh! ¡Hay que controlar! ¡Este mano sale a parrande! ¡Mire! ¡Este momento! ¡Este momento! ¡Otro tip importante! ¡No, pero más delicado el cuchillo que el dueño! ¡Lila! Eso de revolver con el cuchillo, de que el cuchillo sirve para voltearlo. El cuchillo es para cortar y cortar encima de una tabla. Bien. Si no, me va a dañar mi cuchillo, que lo cuido con mucho amor. Aquí va a aprender cositas, Joan. Bueno, entonces pásenme el revolvedor de plátanos pintones. No, déjelo quieto. Ahí está tranquilo. El revolvedor. Pero si yo lo quisiera hacer en un air fryer, eso funciona. Sí. Perfectamente. En el horno también. En una freidora de aire. El bañero no sabe que es una freidora de aire. No, me gusta y dice... ¡Air fryer! ¡Air fryer! Pero miren, ¿tú cómo crees que él sabe cómo es que es una freidora de aire? ¡No! ¡No! ¡Plátano! Si de algo no se es de freír en aire, yo... ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! Y que no le cojan el cuchillo a ver qué hay en mi cuchillo. Ni el plátano tampoco. Prohibido poner el cuchillo al cocinero del programa. Ni agua ni el cuchillo ni el plátano. Ni el plátano. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Bueno, señores, quedó claro que en esta cocina hay dos protagonistas. Carlos Vargas... Y el plátano. Y yo... ¡Ah, ok, ok, ok!